todas las clases se necesita de que ustedes estén con la cámara prendida para evidenciar de que ustedes estén detrás de la pantalla. No es solamente conectarse y dejar prendido, apagado el audio y apagado la cámara. Yo como docente tengo que ver que ustedes estén detrás de la pantalla. Está bien, no te preocupes, Ando. Bien, entonces vamos a iniciar. Hablando acerca de lo que es cultura, chicos. ¿Qué entienden ustedes por cultura? No cultura de las culturas chavín, no de las culturas nazcas. ¿Qué entienden ustedes por cultura? Tiene varios significados la palabra cultura. ¿Qué entienden ustedes, chicos, por cultura? Prendan su micrófono, chicos. No tengan miedo, que la asistencia, perdón, la participación es tomada en cuenta. Profesor, yo entiendo que la cultura son carácteres y rasgos encontrados. Ya, carácteres y rasgos encontrados, ¿no? Similar a lo que dice la ficha de información, lo que dice que son aprendidos. ¿Ya está bien? Yo lo que entiendo es que como si fuera algo antiguo, algo investigado, o algo como generación, o no. Ya, bien. También está bastante cercano. ¿Alguien más tiene, chicos, otra opinión acerca de lo que entienden ustedes por cultura? ¿Alguien más? Me van a decir sus apellidos, chicos, los que opinaron, ¿sí? Profesor, cívica y filosofía, ¿es junto o por la mitad? Es, a ver, cívica y filosofía, chicos, al menos no me han dado una indicación de que debe ser, pues no, dos cuadernos. Tengo entendido que es un solo cuaderno y, pues, este, es como que nosotros vamos a llevar cuatro meses, vamos a llevar lo que es cívica. ¿Sí? Ustedes van a iniciar con cívica de corrido hasta mitad de año. Luego de mitad de año van a iniciar como si fuese un nuevo, como si fuese un nuevo cuaderno, ahí en el mismo, mitad de cuaderno. Ponen la carátula y empiezan con economía, ¿sí? No vamos a llevar, por ejemplo, una semana cívica y otra economía, no. Van a ser cuatro meses de corrido, vamos a llevar cívica. Y al final van a llevar con, este, filosofía, perdón, chicos, no es, es geografía, economía, cívica y filosofía. ¿Sí? No se vayan a confundir ahí. ¿Bien? Los que opinaron, chicos, me van a decir sus apellidos para poder tomarlos en cuenta, los primeros que dije. Profesor, ¿puedo opinar sobre la cultura? Sí, sí, claro, dale. Andrés, ¿verdad? Sí, son tradiciones y costumbres de un pueblo. Ya, muy bien, muy bien. Está bastante cercana. Dime, Gerard. Una cultura es algo que todo peruano debe saber. Y que se lleve en la historia de la trascendencia, que trasciende hacia nosotros. Bien, bien, muy bien. ¿Alguien más, chicos, desea opinar? ¿Sí? Bien, entonces, la cultura tiene que ver bastante con nuestra identidad. Y lo que mencionó Gerard es, es Gerard o Gerard, disculpa. Los dos. Ya, bueno, Gerard, sí, quedamos con Gerard. Lo que tiene que, lo que respondió Gerard es bastante, tiene bastante que ver con la identidad, ¿no? La identidad de nosotros. Nosotros nos tenemos que sentir identificados como peruanos. Sí, nosotros somos peruanos. Pues no voy a andar, pues no, como peruano, sería no muy bien visto de que yo no conozca la historia de mi país. Que yo no sepa, por ejemplo, algunas fechas cívicas importantes, ¿no? Incluso, chicos, algo que llamó bastante la atención es que muchos congresistas, cuando hubo una entrevista hace muchos años, no se sabían ni siquiera los nombres de los personajes que aparecían en los billetes. Y ellos cobran, pues, de 15 mil soles para arriba. Claro, podría ser Acuña, que se equivoca bastante cuando haces entrevistas, ¿no? Entonces, chicos, la cultura tiene que ver bastante con la identidad, tiene que ver bastante con las costumbres, tiene que ver bastante con las tradiciones que nosotros tenemos a lo largo de, bueno, en este caso que tiene un grupo de personas, en este caso como nación, nosotros como peruanos. Bien, vamos a compartirles la ficha de información, chicos, para que puedan visualizar a más detalle lo que significa, lo que es cultura y sobre todo la influencia que tiene en nuestras vidas. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, podemos definir, chicos, pongan bien grande el título, que es el tema número uno, influencia de la cultura en nuestras vidas. ¿Sí? Tema número uno, bien grande. Bien, a los que están opinando a través del chat, chicos, les voy a considerar también, no se preocupen. Bien, sí, Gerard, Gerard, dime. No, le bajo la mano. Bien, entonces, coloquen bien grande el tema número uno, es la influencia de la cultura en nuestras vidas. Sí, coloquen el tema, el título bien grande, tema número uno, el título, y colocan la fecha del día de hoy, que estamos 11 de marzo del 2021, del 2021. Sí, colocan bien grande, chicos. Bien, como les menciono, en mi clase, de cada punto importante que vamos a tratar el día de hoy, de cada punto importante que vamos a tratar el día de hoy, van a tener que hacer un pequeño resumen. Todas las clases les digo lo mismo, ¿no? De los aspectos más importantes de lo que se ha tratado en clase, por ejemplo, acá ustedes harían, pues yo entiendo por cultura tal, ¿no? No copien, chicos, no copien. Voy a valorar sus respuestas, sus comentarios, sean equívocos o sean correctos, yo los voy a valorar, pero lo que no quiero es que copien, porque si copian, chicos, para mí no tiene validez. ¿Sí? Bien, entonces, ya... Si ya copiaron hasta ahí, vamos a continuar. Entonces, me dijeron que la cultura tenía que ver bastante con la identidad, que eran caracteres y rasgos, ¿no? Entonces, podemos definir que la cultura es un conjunto de caracteres y rasgos aprendidos y compartidos, son compartidos por un grupo social, ¿sí? Por un determinado grupo social. Esto les permite interpretar el mundo desde un punto de vista determinado, ¿no? Ellos, en base a sus costumbres, emiten un juicio acerca de algo. Por ejemplo, nosotros acostumbramos a comer el ceviche, el ceviche que es riquísimo, ¿sí? En partes, bueno, en varios departamentos del Perú acostumbran a comer el cuy también. Bien, en otros países consideran de que eso no está bien, no está bien comer el pescado crudo. Ellos consideran de que el pescado crudo, ¿no? No saben que el limón lo llega en parte a cocinar, ¿no? Con respecto al cuy, hay unos que consideran al cuy, lo consideran en otros países, en otros países lo consideran al cuy como rata, pero no es una rata, ¿sí? Por eso, nosotros, para nosotros es normal y es parte compartida, ¿no? Un riquísimo ceviche o un cuy chactado, para nosotros es riquísimo, pero de repente para otras personas que no comparten, bueno, los rasgos que tenemos nosotros, pues para ellos es completamente confuso y pues se les hace bastante complicado comprenderlo, ¿sí? Entonces, estos rasgos de los cuales les menciono comprenden los conocimientos, las formas de pensar, las artes, las creencias, la ley también, chicos, la moral, las costumbres, las formas de organización y todos los hábitos y habilidades adquiridos en la familia y en la sociedad, ¿sí? Si hablamos de repente, no todas las familias comparten las mismas costumbres, ¿sí? Hay familias que, pues, son bastante religiosas, hay otras que no, pues no le dan a las libertades a sus hijos que puedan pensar sobre qué, pues no, sobre qué religión les parece la más adecuada, ¿no? Hay diferentes tipos de costumbres porque cada familia es diferente, pero en general nosotros compartimos, compartimos las costumbres que hay en nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros compartimos las costumbres, la mayoría, bueno, gran parte de la población peruana es católica, comparten las costumbres católicas, gran parte de la población peruana cree en el Señor de los Milagros, ¿sí? Entonces, las costumbres, la cultura, podemos definir que son caracteres aprendidos y son compartidos, ¿sí? Se comparten, no solamente se queda de repente en un grupo pequeño, ¿sí? Se comparten a los demás grupos, tanto después llegan a ser difundidos en toda una comunidad y adoptados como tal. Recuerden que la cultura siempre va a comprender lo que son los conocimientos, las ideas, pues, que vayan a pensar, las creencias, las creencias, la ley, ¿sí? Porque cada país también tiene sus propias leyes, la moral también, cada país tiene diferente moral, la moral no es universal en todo el mundo, las costumbres también, pues, en diferentes países, ¿no? Las costumbres son totalmente diferentes, ¿sí? Y las formas de organización, así como los hábitos y habilidades adquiridas tanto en la familia, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Todas estas características se producen a lo largo de la historia de ese grupo, ¿sí? En múltiples relaciones con su entorno y con sus grupos sociales con los que se relacionan. Bien, entonces, puedo preguntarles a ustedes, ¿la danza, sí? ¿La danza vendría a ser una manifestación cultural? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué vendría a ser una manifestación cultural? Porque en diferentes países, bueno, algunas danzas han sido creadas por los antiguos nosotros. Ya son, de repente, bueno, a través de la historia. Porque a través de ellas expresamos nuestras alegrías. Claro, es la danza, se puede comprender también como una expresión. Matías, Samuel, vieron que vi que varios comentaron, ¿sí, chicos? ¿Quién más comentó, chicos? No tengan miedo. Bueno, levanten la mano y opinen. No los llegué a escuchar a todos porque todos hablaron a la vez y no se llegó a escuchar, se escuchó un bullicio, ¿sí? Si opinaron, chicos, no tengan miedo, opinen. Lo importante es la participación. ¿Quién más justifica la danza como una manifestación cultural? Sí, es una manifestación cultural, profesor, porque los chancas crearon una danza, los chancas crearon una danza, y los demás. Ya, tenían como que costumbres, ¿no? No la danza como la conocemos como tal, pero sí tenían ciertas costumbres que ellos practicaban, ¿sí? Entonces, chicos, no llegué a apuntarlos a todos. Me gustaría que me digan quiénes participaron para poder colocarles la nota. Coloquen en el chat, Tomás, chicos, y ahí yo los voy a anotar. Bien, como les decía, la danza es una manifestación cultural y es muy antigua, ¿sí? Muchas de las danzas expresaban lo que se vivía en ese entonces. Otro ejemplo podría ser, de repente, pues, ¿no? Cuando llegaron los primeros pobladores al privado Toquepala, pusieron, pues, las pinturas rupestres por allá, por Tacna, ¿sí? Entre Tacna y Moquegua, y ellos expresaban en las pinturas rupestres momentos de la casa que eran habituales para ellos. Como no había una escritura en ese momento, no había la escritura como tal, Ellos, esa era la única forma en cual ellos podían expresar su día a día. Ellos podían expresar lo que sentían, lo que vivían, ¿sí? Entonces, podemos decir, la danza es tan antigua como la historia de la humanidad. Claro, es una forma de expresión, chicos. La danza es una forma de expresión. Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos aprendido a bailar como forma de expresar nuestras alegrías, nuestras emociones y nuestra historia, ¿sí? El siguiente texto nos presenta algunas ideas al respecto del origen de las danzas, ¿sí? Voy a hablarles un poquito acerca, creo, sobre la contradanza sale en... Existe, pues, ¿no? La danza, ahí hay una danza norteña que es la contradanza y que sale como una especie de rechazo, pues, ¿no?, a los abusos que cometían los españoles contra los ciudadanos, este... Bueno, en este caso, a los indígenas, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre las fiestas tradicionales. ¿Ustedes conocen alguna fiesta tradicional del Perú? Por favor, digan sus apellidos para poder colocarles la nota. ¿Conocen alguna danza tradicional del Perú? Sí, profesor, la diablada. El carnaval también. La danza negrana. Carnaval ayacupano, carnaval, carnaval hay en muchos departamentos. La diablada, chicos, tengan bastante cuidado con la diablada, porque la diablada hay un conflicto sobre si es puneña o es boliviana. Pero también podríamos considerarlo como una fiesta tradicional, ¿sí? Bien, escuché que me hablaron acerca de los carnavales, ¿sí? Hay carnavales en casi todos los departamentos, hay carnavales en Ayacucho, hay carnavales en Cajamarca, hay carnavales en Huánuco, ¿no? Los negritos de Huánuco. Bien, entonces, hay múltiples, múltiples fiestas tradicionales en el Perú. Voy a notar a los que participaron. Bien, existen múltiples fiestas tradicionales en el Perú. Las fiestas tradicionales en el Perú son momentos en que la vida de los pueblos se transforma. Personas y grupos que han trabajado por meses preparando sus danzas, ¿sí? Y preparando también sus canciones y sus representaciones teatrales viajan a sus tierras y reciben en sus pueblos a migrantes que regresan expresamente para pasar unos días de celebración. Eso podemos notar bastante, por ejemplo, en la fiesta del Inti Raimi, que ahora las fiestas no están suspendidas, no se puede hacer este tipo de fiestas por el tema del COVID, pero la fiesta, por ejemplo, del Inti Raimi era una de estas donde las personas turistas iban a los lugares a conocer este tipo de cultura, para conocer la cultura, las costumbres, la comida, la gastronomía y todo ello. Algunas fiestas famosas en el Perú son las siguientes. Hay una fiesta bastante interesante que es la fiesta de Pau Cartambo, ¿no? Se celebra durante casi una semana, chicos, durante casi una semana se celebra esta fiesta en el pueblo llamado también Pau Cartambo, en la provincia del mismo nombre, en el departamento del Cusco, ¿sí? La fecha central de la fiesta es el 16 de julio, ¿sí? Pues se rinde en honores a la Virgen del Carmen. La mayoría, o bueno, gran parte de las fiestas que ocurren en el Perú son en relación a alguna divinidad o de repente a algún santo o alguna virgen, ¿no? Eso se debe, chicos, a que el Perú es un país en que más o menos un ochenta y tantos por ciento, un 82 por ciento es católico, ¿sí? Y por eso basan siempre sus creencias, sus costumbres, sus fiestas, todos en la religión, ¿sí? En esta fiesta se presentan más de 15 danzas. Hay diferentes tipos de danza, no solamente una. Así que se presentan más de 15 danzas diferentes. Los danzantes y los cientos de visitantes que llegan a disfrutar de la fiesta convierten a esta ciudad en un escenario teatral gigante. Bien, chicos, ¿hasta acá tienen alguna consulta con respecto a lo que es, pues, no la cultura, la danza como manifestación cultural y las fiestas tradicionales? ¿Tienen alguna duda acá con respecto a ello? No, profesor. ¿Sí se llegó a entender? Bien, chicos. Sí, profesor. Vamos a hablar acerca de nuestras prácticas culturales, ¿sí? Acá vamos a hablar ya de lo que es nuestra participación. Ya no tan general, pues, ¿no? Como las costumbres de todo un pueblo, ¿no? Vamos a hablar de un poco más pequeño, ¿no? Porque ustedes, imagínense, ustedes de repente cuando comparten algún gusto musical, ¿no? De repente a alguna chica le gusta el K-pop, o de repente a otras le gustan balada y se juntan, ¿no? Y hacen como que un grupo y comparten, ¿no? Comparten sus gustos, comparten sus ideas, ¿no? Eso también podría llamarse como grupos sociales, ¿sí? Bien, entonces, la cultura en toda nuestra, bueno, la cultura está en todas nuestras actividades cotidianas. O sea, en todo lo que hacemos, chicos, está en la cultura, está presente la cultura. La cultura, véanlo como algo abstracto, no lo vean como algo en concreto. Es algo abstracto. Es algo que nosotros no podemos tocar, pero sí se siente, se nota, ¿sí? Tanto en nuestras prácticas de aseo, en la ropa que vestimos, ¿sí? Porque nosotros, pues, no acostumbramos a vestir como ustedes están vestidos ahorita. Nosotros de repente no acostumbramos a vestir como se visten por allá, por Medio Oriente, ¿no? Con sus velos, en este caso las señoritas, ¿no? Los hombres ahí que se tapan el cabello. Nosotros no acostumbramos a hacer ello. Nosotros tenemos nuestras propias costumbres con respecto a lo que es, a nuestras propias formas de vestirnos. Bien, como les menciono, la cultura está presente no es tanto en nuestras prácticas de aseo como en la ropa que nosotros nos vestimos, en los alimentos que preparamos. Recuerden que les mencioné que en otros países no consideran muy agradable el ceviche, no porque no lo hayan comido, sino porque consideran de que no es dable de que una persona consuma pescado crudo. Y el ceviche, pues, el limón lo cocina, chicos. No es un pescado crudo como tal. Pero en otros países no es muy bien visto por eso. ¿Sí? Entonces, también afecta o está presente en los alimentos que nosotros preparamos y comemos todos los días. También en la forma de relacionarnos con nuestra familia y amigos. También está presente hasta en nuestras formas de pensar y mirar el mundo. ¿Sí? Estas son nuestras prácticas culturales. Bien, entonces, ¿quedó claro ahí sobre cómo está presente la cultura dentro de nuestras vidas? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Bien, entonces, ¿qué es la cultura comunitaria? Desde las últimas décadas del siglo XX, ¿sí? El siglo pasado, en muchas comunidades y ciudades de América Latina, se han formado organizaciones culturales y diversos colectivos con la idea de aportar una nueva iniciativa cultural y sentirse parte de la comunidad. Así, bueno, y generalmente, esto se ha conseguido a partir de un grupo pequeño de personas que se conocían y coincidían en un interés común. ¿Sí? Pasa también bastante con los géneros musicales, ¿no? Bastante con los géneros musicales, ¿no? Primero son, pues, un grupo cerrado de personas. Después el género se va desarrollando y poco más, poco más, cada persona, se unen más personas. Poco más, hasta que la comunidad crece. Crece a tal punto, pues, ya que se hace de repente famosa y se llega a difundir en muchas partes del mundo. También pasa de repente, este, donde personas coinciden, en donde de repente surge un equipo de fútbol, y después les empieza a gustar y empieza a ganar más hinchas, más hinchas, más hinchas. Y, pues, así se forman las comunidades de, en este caso, de amantes del fútbol, en este caso. ¿Sí? Bien, los grupos de cultura comunitaria se han organizado, entonces, para aprender y difundir y enseñar danzas, teatro, música, como les mencionaba, artes plásticas y visuales, arte urbano, arte electrónico, audiovisual, fotografía, así como practicar deporte y participar en actividades de recreación. ¿Sí? Entonces, chicos, ustedes, por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchan? ¿Qué tipo de música escuchan ustedes? Yo K-pop. Bien, ¿ves? Sí, K-pop. Bien. A ver, ¿quién más? Este, escucha otro tipo de música, de repente escuchan, algunos reescuchan reggaetón, otros escuchan de repente rap, otros de repente... Yo escucho más profesor, yo escucho más huayno. Ya ves, ¿ah, bien? Es, otros escuchan huayno, otros escuchan de repente cumbia, la cumbia peruana, que es bastante bonita, particularmente a mí me gusta la cumbia peruana. Bien, entonces, los grupos de cultura comunitaria son grupos de personas que se juntan, ¿no? Y aprenden y difunden, pues, lo que a ellos les gusta, lo que les comparten, ¿no? Me imagino que la señorita que dijo que les gusta el K-pop, ella sabe, pues, ¿no? Que hay comunidades de chicas que les gusta el K-pop, ¿no? Y comparten sus ideas, ¿no? De que, pues, quién es tal, quién es tal, quién es tal. Lo mismo es con diferentes grupos comunitarios, tanto, pues, ¿no? Como les menciono, en teatro, en danza, de repente hay chicos que les gusta, de repente, un equipo de fútbol, de repente la U, de repente no del Perú, de repente les gusta el Barcelona, Messi, todos ellos, ¿sí? Entonces, se les puede considerar como grupos de cultura comunitaria, siempre y cuando interactúen entre ellos, ¿sí? Bien, las actividades que realizan estos grupos ayudan a fortalecer la identidad, su identidad, ¿sí? Ellos se identifican, por ejemplo, se identifican como folclóricos, los que escuchan este wine, en este caso, como K-popers, creo que son los chicos que escuchan K-pop, o raperos, los chicos que escuchan rap. Bien, entonces, ellos se identifican, ¿sí? Y afirman la responsabilidad individual y autónoma del grupo. Ellos defienden, pues, ¿no? Sus gustos y todo ello. Una forma de estas agrupaciones de asociación es, bueno, es la Asociación Cultural 5 Minutos 5, así se llama la asociación. Y está conformada, o fue conformada, en el año 2005. El objetivo que tenía este grupo, el objetivo que tenía este grupo era impulsar un nuevo... Chicos, tengan bastante cuidado con su audio, por favor, para no interrumpir a los demás compañeros. Chicos, nuevamente les vuelvo a repetir, chicos, no es necesario que apaguen la cámara, por favor, sí, aparece. Por más que les estoy presentando la pantalla, yo sí puedo visualizar quiénes apagan la cámara, ¿sí? Así que, por favor, chicos, no apaguen la cámara, porque yo constantemente le estoy enviando capturas de pantalla a la coordinadora. No es solamente para el pantallazo inicial y después la apago hasta el final de la clase, que vuelva a tomar una captura de pantalla. No, durante toda la clase, ustedes chicos tienen que tener la cámara prendida, es una de las normativas del colegio. ¿Sí? Bien. Entonces, como les mencionaba, la agrupación, bueno, la Asociación Cultural 5 Minutos 5 fue formada en el año 2005. Y tenía como objetivo impulsar un nuevo modo de relación entre la comunidad y el cine. Donde la comunidad conozca la producción audiovisual en su gran diversidad y les pueda, y a la vez pueda crear sus propios contenidos. Este grupo, pues, más que nada. No puedo hacer las actividades. Por eso, voy a continuar con la actividad, porque ya no lo vamos a hacer. Ya, muchas gracias, Ciara. Bien, entonces, como les digo, este grupo buscaba impulsar, pues, no, de que las personas conozcan lo que es el cine. Conozcan lo que es la producción audiovisual, en este caso, lo que conozcan más allá de lo que normalmente, pues, la tele nos muestra. Bien, entonces, ¿por qué surge la necesidad? Existen puntos de cultura, chicos. ¿Sí? Pero, ¿por qué surge la necesidad de crear puntos de cultura? Bien, acá lo vamos a explicar. Los puntos de cultura. Desde hace años, los gobiernos locales han apoyado las actividades de organizaciones de artistas, educadores y promotores culturales interesados en que más sectores de la población desarrollen sus habilidades personales a través del arte y contribuyan su identidad como parte de la comunidad. ¿Sí? Entonces, surge la necesidad de crear puntos culturales para poder mantener y preservar y fortalecer la identidad. ¿Sí? Los puntos de cultura sirven para poder fortalecer la identidad de una comunidad determinada. Por ello, participan artistas, artistas locales, educadores, promotores culturales, ¿no? Que se interesen en que se fortalezca la identidad de una comunidad, en este caso. ¿Sí? Bien. Sin embargo, este apoyo ha sido transitorio y limitado a los recursos e interés de cada municipio. ¿Sí? El municipio apoyó más que otro, pues, por intereses propios, en este caso, ¿no? Bien. Grupos como la Asociación 5.5 encontraron maneras de realizar sus acciones consiguiendo apoyo de entidades culturales, pero sobre todo en colaboración con sus propios barrios. Sí, con las personas con las que compartían, de repente, un barrio, les solicitaban apoyo para poder generar este tipo de puntos de cultura, que si bien debía haber sido apoyado por los municipios locales, no se dio el apoyo como ellos esperaban. Recuerden, chicos, estos puntos de cultura actualmente sí existen, existen, y sirven para poder formar lo que es, o fortalecer la identidad de las comunidades. Si de repente, en el pueblo, pues, ¿no?, de Pau Cartambo, donde se celebra la fiesta de Pau Cartambo, a través de los años, pues, ¿no?, ya la gente deja de, 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 deja, pues, de, de interesarle, ¿no?, la fiesta, poco a poco ya no van, se presenta menos gente. Entonces, estos puntos de cultura tienen la, la, la misión de potenciar ello, de potenciar para que la gente nuevamente, o para que la gente se sienta identificada con su, con la cultura que pertenece a su comunidad. ¿Sí? Ante la situación, en el año 2011, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura del Perú, creo, Puntos de Cultura, como una forma de dar, eh, un apoyo más sostenido a estos grupos que tenían como misión fortalecer la identidad de las comunidades. ¿Sí? Bien. Bien, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? No, profesor. No, profesor. Bien. Sí, un momentito, se apaga la, el dispositivo en el que estoy trabajando. Bien. Entonces, si se ha entendido todo, es momento de pasar a la actividad de aplicación. Sin embargo, antes le voy a preguntar acerca de algunos ejemplos, ¿no?, sobre los puntos de cultura, sobre, sobre el tema en general. ¿Sí? Eh, menciónenme de repente algunas manifestaciones, otro tipo de manifestaciones culturales que no se han tocado en la ficha, que hay varias, ¿ah? Hay un montón. ¿Qué otra forma tienen las comunidades de expresar su cultura? La gastronomía. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Samuel. Samuel Tenorio. Bien, Samuel. Muy bien. La gastronomía es una forma en la cual las personas también expresan su cultura. La gastronomía está, pues, ¿no?, que es heredada de generación en generación, ¿no? De repente, eh, sus papás le enseñan a cocinar a ustedes, y a su vez, los papás de sus papás le enseñaron a cocinar y les dieron los tips de la cocina y todo ello. Bien. Eh, la gastronomía es, como les menciono, una forma también de manifestación cultural. ¿Quién me menciona otra? ¿El arte popular? ¿Sus danzas? Ya mencionamos danzas. El arte popular, claro, puede ser, pues, en este caso, el arte puede ser tanto urbano, ¿no? Los chicos que hacen murales. ¿Quién dijo el arte urbano? Los paisajes, paisajes. Claro. ¿Quién dijo arte urbano? La flor y la fauna. ¿Quién dijo arte urbano? ¿Museo cultural? Chicos, para ponerle la nota, ¿quién dijo arte urbano? Claro, lo que dijo, claro, lo que. Bien, claro. La flor y la fauna no puede ser, chicos, porque eso es parte, ya, no, o sea, el hombre no, no es una forma en cual el hombre exprese sus vivencias, sus creencias, ¿no? Eso es parte ya de la naturaleza. Si bien el hombre puede visualizar, y acá les doy otra forma de manifestación cultural, que son los mitos y leyendas, el hombre puede, de repente, ver a un animal y, pues, tenerle cierto respeto. Por ejemplo, en Egipto, los antiguos egipcios, ellos le tenían bastante respeto a los gatos. Le tenían bastante respeto a los gatos, ¿sí? Pero ellos lo consideraban de manera mitológica, igual que en la India, le tienen bastante respeto a las vacas. Si tú de repente vas y te robas una vaca, te meten preso, chicos, o bueno, acá también, ¿no? Pero si es prohibido de que de repente un carnicero mate una vaca, porque una vaca es sagrada, no puede hacer eso. Eso pasa en la India. Ellos tienen sus propias costumbres, tienen sus propias formas de pensar. Bien, otra forma de manifestación cultural. Vamos, chicos. Está bastante presente nosotros y, pues, siempre que hacemos tarea o de repente siempre que queremos relajarnos, está ahí presente. Sí, forma parte también de la danza. La vida es del internet. Sí, se me fue, chicos. Lo que pasa es que no me encuentro actualmente en Lima y estoy en una zona donde hay tormenta eléctrica cada rato. Así que se va la señal. Al menos hoy, entre hoy y ayer, la señal se ha ido cada rato. Estoy tratando de llamarme con la operadora para poder decirles, pues, no, de que solucionen el caso. Las disculpas a todos ustedes, chicos, por esta interrupción. Bien, hay otra forma de cultura, como les mencionaba. Está presente en lo que hace, incluso hasta en las fiestas está presente. Una forma de expresión. El huele de las tijeras, profe. Ya, eso pertenece a las danzas. Eso pertenece a las danzas. Sí, ya hablamos de las danzas. No, no es creyente. Ya hablamos de las danzas. La lengua. La lengua ya puede ser también. ¿Quién dijo? Samuel de Andalas. Bien, Samuel. Samuel está participando bastante en la clase del día de hoy. Bien. Los santos. Ya también. La vestimenta. Muy bien. La vestimenta es una forma de expresión también. El vestuario. Bien al que dijo vestimenta. Chicos, la música. La música está presente. Es una forma de expresión cultural. Es una forma y está presente en todo. No necesariamente un género musical. Pero la música está presente en todo. Tanto en las fiestas. O de repente en una tarde de relajo que quieres agarrar, echarte y escuchar música. La música está presente y es una forma de manifestación cultural. Hay diferentes géneros que pertenecen a diferentes países. Por ejemplo, el folclor también se escucha acá en el Perú. La cumbia también se escucha en el Perú. Pero hay cumbia argentina y cumbia mexicana. También puede ser la escritura como tal no. Pero una forma de expresar puede ser los libros. En este caso, no tanto al tema de lo cultural, sino ya ese sería lo intelectual. Pero también es una forma de expresión. Muy bien. ¿Qué instrumento tienes, Matías? ¿Qué instrumento es? Hasta, profesor. Esto es lo que usan en Apurímac. En provincia de Andahuaylas. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Sí? Sí. Bueno, algunos tienen guitarra. Yo, por ejemplo, tengo un ukelele. ¿Sí? Que es como una guitarra chiquita de cuatro cuerdas. Bien. Pero la música es una forma de expresión. ¿Sí? La música es una forma de expresión. Y no solamente de repente es en base a lo que es los instrumentos como tal. Exacto. Ahorita. ¿Cómo? Ahorita también existe lo que es la música electrónica que no se hace. Pues con instrumentos se apoyan de repente con algún tipo de piano. Bueno, pero no se usa algún tipo de instrumentos. Se hace a través de una interpretadora. Sonidos computarizados. Claro, son sonidos computarizados, ¿no? Bien. Bien, chicos. Hasta aquí hemos finalizado lo que es la influencia de la cultura en nuestras vidas. Recuerden que incluso hasta un gusto, un tipo de género que nos guste, nos influencia en nuestra forma de pensar. Lo que sí, chicos, les voy a pedir a ustedes que sean bastante tolerantes. Sean tolerantes con lo de repente si a su compañero le gusta el reggaetón y a ti no te gusta el reggaetón. Sé tolerante. Cada persona somos diferentes. Tenemos diferentes gustos. ¿Sí? O de repente a ti te gusta el K-pop y tu compañero te dice, oye, ¿por qué te gusta eso? Esos chicos, ¿no? Chicos, sean tolerantes. Sean tolerantes. Cada persona tiene diferentes gustos. ¿Sí? Y no está mal. No está mal que a una persona le guste el reggaetón. O no está mal que a una persona le guste el K-pop. O no está mal que a un chico le guste el folclor o la cumbia. Otra vez se congeló. Me parece. Chicos, ¿me escucha? Sí, profesor. Bien. Se va el internet, como les digo. Bien. No está mal que cada uno tenga sus propios gustos. Ustedes tienen que ser tolerantes y respetar ellos, chicos. Tienen que respetar ustedes que otra persona no comparte de repente los intereses que tú compartes. Pero nosotros debemos ser tolerantes. ¿Sí? El Perú de repente no es un país. Es un país donde en muchas ocasiones no se ve, no se aprecia esa tolerancia hacia los demás. Ese respeto hacia los demás. Pero ustedes, como son el futuro del país, chicos, ustedes tienen que ser tolerantes. En sus valores, en su formación, tiene que estar ahí el respeto, la tolerancia. ¿Sí? También la empatía. Bien. Vamos a pasar a lo que es la ficha de aplicación. Vamos a pasar a la ficha de aplicación. Y les voy a hacer una serie de preguntas. Como ya saben, la metodología, chicos, levanten las manos los que quieran responder. ¿Sí? Bien. Tenemos ocho personas. Bien. Bien. Vamos a empezar entonces con Clark López. Bien, Clark. Vamos a empezar contigo. Chicos, están ahí. No se vayan, chicos. Bien. Ya. Vamos a empezar contigo la primera pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Ha caído el internet por algún momento. Sí, chicos, se me fue nuevamente el internet. Bien, la pregunta iba para Clark López. ¿Sí, Clark? Atento. ¿Cómo influyen las costumbres en el idioma de la comunidad en la que creciste en tu forma de pensar, en tu forma de ser y en tu forma de actuar? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? ¿Clark? Claro, profesor. Claro. Vamos a leer la A. ¿Sí? Influyen mis gustos y preferencias, además componen una identidad social. Influyen, no tienen influencia, bueno, bien, la A. Porque las costumbres y el idioma de la comunidad influyen, pues, en los gustos que yo tengo, las costumbres. Si nosotros viviéramos en, en, si nosotros viviéramos, pues, este, de repente en Japón, no nos gustaría la cumbia porque allá no se escucha mucho la cumbia, no se escucha de repente el folclor, no nos gustaría. No nos gustaría porque no sería parte de nuestra costumbre, ¿sí? El idioma también influye bastante. Bien, entonces, la siguiente pregunta va a ir para, puedes bajar la mano, Clark, que estás considerado, no te preocupes. ¿Sí? Para ti, Gerard. Gerard Surco. Sí, profesor. Bien, vamos a anotar a Clark, que ha participado. Para ti, Gerard, la siguiente pregunta. ¿Qué acciones te parecen las más pertinentes para acoger a personas que llegan con costumbres y hábitos muy diferentes a los tuyos? Considero que la B sería una buena respuesta para, porque, como usted nos dijo, tenemos... ...que respetar las creencias... Claro. La B, profesor. Sí. Muy bien, muy bien, Gerard. Puedes bajar la mano. Efectivamente, como les había mencionado, chicos, nosotros tenemos que ser tolerantes. Tienen que ser tolerantes ustedes, ¿sí? Tienen que ser tolerantes con... De repente, alguien no comparte las creencias o tiene diferentes costumbres. Pues, ustedes tienen que ser tolerantes. Tienen que ser tolerantes. Sí. Guay, se me va a ir el internet otra vez. ¿Bien? ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor, la escuchamos. Cuando... Sí, profesor. Claro, muy bien. Sí, claro. Si de repente me quedo callado, chicos, no es porque no les hable, sino porque el internet se corta y veo que todos se congelan. Ya no se mueve ninguno. ¿Sí? Eso también me pasa, profesor. Entonces, como les decía, ustedes tienen que ser tolerantes. Cuando vean a alguien que no comparte de repente sus ideas, no tienes por qué disculpas. Oye, ¿por qué no te gusta? Oye, ¿cómo te va a gustar eso? No, chicos, ustedes tienen que ser tolerantes ante ello. ¿Sí? Bien, la siguiente pregunta va a ir para ti, Alonso Mendoza. Sí, la siguiente pregunta es... ¿Por qué surge la necesidad de crear puntos de cultura? Desarrollan sus habilidades personales a través del arte, construyan sus identidades como parte de una comunidad. Bien, como les menciono, los puntos de cultura y esto, acuérdense, sí, no es de repente muy conocido, es la primera vez que lo escuchan, pero tiene una función muy importante. Los puntos de cultura tienen como misión fortalecer la identidad de las comunidades y actualmente está apoyado por el Ministerio de Cultura, pero la función principal de los puntos de cultura, que tienen una misión importante... Chicos... Chicos... Ya, no te preocupes, te voy a decir las dos si es que me llegas a escuchar, porque no... todos se han confelado. La número dos es respetar sus creencias y ser tolerantes, es la B. Con respecto, como les decía, los puntos de cultura, chicos, los puntos de cultura, tienen, ay, 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 porque se va bien, bien, chicos. Sí se escucha, profe. Bien, chicos. Pues todavía son las cuatro y las ocho. Ya vas a ir, sí, tú eres la siguiente, porque en la pantalla me apareces como la siguiente, sí. Recuerden, los puntos de cultura son, sirven para poder fortalecer la identidad de las comunidades que actualmente se está perdiendo, sí. Vamos contigo, Joana. Sí, la cuatro es guay, ¿no? Marinera. Ya, la marinera, muy bien. De la selva, ¿cómo su música, su baile? Claro, de la selva, ¿no? Sí, está bien. Y cumbia. Claro, puede ser, este, cumbia como danza. A ver, cumbia como, este, cumbia, bueno, no he visto, puedo equivocarme, no he visto la cumbia como una danza, como tal, pero cuando mencionas el guay, no, claro, el guay no está como danza, no hay, existen diferentes tipos, incluso hasta en Ayacucho hay uno que se llama Pumpín, ¿sí? Y es bastante tradicional allá. En la selva, pues, no, una de las danzas, la danza de la anaconda, ¿sí? Entonces, son bastantes, existen bastantes danzas. Está en la costa, muy bien con la marinera. Existe la marinera norteña y existe la marinera de Lima. En Lima también tiene, Lima también tiene su marinera. ¿Sí? Muy bien, Johanna, voy a apuntarte. ¿Quién más va con la siguiente pregunta? Yo, profesor. Bien, Matías. Después seguimos contigo, Trucios, Nayeli y después Adriano Cervera. Bien, entonces, Matías, para ti, los demás chicos, por favor, en esta clase estoy apuntándolo, estoy pidiendo participación. Voy a apuntar quiénes participan y la siguiente clase, chicos. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Te desactivé el audio, disculpa. Sí, dime, dime, no te... Voy a apagar la cámara, voy a apagar la cámara un rato. No te preocupes, no te preocupes. Bien, entonces, como les menciono, ya tienen la participación de la primera semana, los chicos que bastante participan, que veo que es Matías, Samuel, también participa bastante. Así que, chicos, la siguiente semana yo voy a preguntar a ustedes que no han participado, a los que no han participado, yo les voy a preguntar. Entonces, la pregunta número cinco es para ti, Matías. ¿Te gustaría pertenecer a un grupo que realice actividades culturales? En caso de ser cierto, ¿a qué grupo te gustaría pertenecer? Más, profesor, me gustaría estar en un grupo donde haya respeto. Y más el grupo que me gustaría estar de la danza de Guayno, porque Guayno es mi danza favorita, es la primera danza que había conocido y la primera que había... Muy bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a anotar tu participación, esto es más, no, esto no es tanto como para responder, esto ya más... ¿Me puede decir las cinco? A modo de comentario, sí. Las cinco, chicos, yo no les puedo dar una respuesta, es interpretación. Matías dijo que le gustaba el Guayno, de repente a ti te gusta pertenecer, pues no, a otro tipo de grupo, a ti te gusta pertenecer a, pues, no sé, al rap, ¿no? Eso es interpretación, yo no les puedo dar la respuesta ahí. ¿Podría ser un grupo de lectura? También, compartan la lectura, ¿no? Expresen, pues, expresen este, de repente, hagan conocida la lectura, difundan los escritos, pues, de César Vallejo, ¿no? De Ricardo Palma, ¿no? Es, 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 es válida la respuesta, ¿sí? Chicos, ahí es interpretación, ustedes responden. No les puedo dar una respuesta en concreto porque es interpretación, ¿sí? Bien, Matías, gracias, puedes bajar la mano. Bueno, Jackson, me escribes, Jackson, me escribes, me escribes, sí, para poder pasarte lo que son las fichas o, en este caso, el Classroom. Ya deberías tener las fichas, pero no te preocupes, yo te las voy a pasar, escríbeme, ¿sí? Bien, bien, Trucios, va para ti la siguiente pregunta, que es la número seis. ¿Sí? ¿Realizar un concurso de canto folclórico es una forma de fomentar y promover la cultura? Si es así, ¿por qué? Gracias, Matías, te acaba de pasar, ya son la ficha de Cívica. Bien, Trucios, para ti es la... Trata de interpretarlo, ¿sí? Hablamos bastante de folclor como manifestación cultural, pues entonces si nosotros hacemos algún tipo de, pues no, de concurso en el cual se valore el canto folclórico, ¿sería o no sería un fomento de la cultura? Es parte de la tradición cultural, pero es que es nuestra, la esfera de la cultura. Ya, ya, bien. Chicos, si yo, como manifestación cultural, o sea, yo, bueno, sé que el folclor es parte de una manifestación cultural. Si yo hago un concurso en el cual se valore el folclor, pues obviamente sería, pues, una forma de fomentar la cultura. Es una forma de fomentar, pues no, los concursos de canto folclórico. Chicos, nuevamente, no me voy a cansar de decirles, chicos, por favor, prendan su cámara. Por favor, no la apaguen, ¿sí? Yo estoy considerando a los chicos que desde principio a fin no me apagan la cámara. ¿Sí? Así que, chicos, por favor, no se molesten, no la, ustedes prendan su cámara. Es solicitud del colegio que tengan prendida su cámara. Bien, Nayeli, bien, muchas gracias, Trucios. Es para, estás considerada, no te preocupes. Nayeli, para ti va a ir la séptima pregunta. Vayan apuntando, chicos, vayan rellenando su hoja de aplicación en base a las respuestas que estamos dando. Esta sí tiene una respuesta en concreto. No, no es una opinión. Sí sería una forma de fomentar la cultura. Bien, Nayeli, vamos contigo la pregunta número siete. Y después hay tres preguntas más que voy a dejar a participación. O bueno, en este caso a los voluntarios que quieran participar, ¿sí? ¿El recorrido del señor de los minagros es una forma de expresión cultural? Muy bien, excelente respuesta, excelente respuesta. Sí, es una forma de manifestación cultural. Por lo mismo de que muchas personas siguen, creen, es una forma de expresión religiosa, ¿no? Pero es parte de una manifestación cultural. Creen en el señor de los milagros y por eso cada octubre es una tradición, tradición, que cada mes de octubre los salga a pasear por los alrededores de Lima, llevándolo en honor al señor de los milagros. Así que sí es una forma de manifestación cultural. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La Navidad, chicos, ¿sería una forma de manifestación cultural? No, profe. No, ¿por qué no? No. Porque es algo que se celebra en todos los países y no fomenta a que... O sea, no nos distingue como país. ¿Quién más? ¿Quién más tiene? ¿Al donso de repente? No sería una manifestación cultural netamente de un solo país, ¿sí? Es una celebración, pero tiene bastante que ver con la religión. Tiene que ver bastante con la religión, ¿sí? Por lo general, los católicos son los que celebran la llegada de Jesús el 25 de diciembre. Entonces, si es una manifestación, sí llegaría a ser considerada como una manifestación cultural, pero una manifestación más grande ya sería como una manifestación universal. Tiene una forma de expresión universal en la cual ellos expresan el recibimiento, en este caso, de la llegada de Jesús cada año, del nacimiento de Jesús cada año de nuestras vidas, ¿sí? Bien, chicos, ¿los carnavales ayacuchanos serían una forma de expresión cultural? Verdad, pero... Muy bien, muy bien, Nayeli, muy bien. Muy bien, chicos, la última pregunta. ¿Qué entienden entonces por cultura? ¿Algo que representaría a todo el país? ¿Cómo, cómo? ¿Algo que representaría a todo el país? Ya, que represente, ¿no? ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Es una expresión cultural? ¿Es una expresión cultural? Es una forma de expresión, ¿no? La cultura, chicos, es una forma de expresión, ¿sí? Es una forma de expresión en el cual, pues, ¿no? Las personas se identifican como tal, se identifican como, con cierta comunidad, ¿no? Es de manera abstracta el concepto, es de manera abstracta el concepto, pero está presente en cada una de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Recuerden que el primer, el grupo cultural base, entonces, la familia. La familia va a ser el grupo cultural base, porque ahí se forman, pues, las primeras costumbres en las personas, ¿sí? De repente a muchos le han dicho, ¿sabes qué? Después de comer tres veces al día te cepillas, ¿sí? Ya sería como una costumbre que nosotros hacemos parte de cuidado de aseo personal. Bien, chicos, voy a, rápidamente voy a compartirles lo que es la, la actividad de, la actividad de extensión, para que ustedes puedan visualizar. Bien, entonces, estamos acá, ya resolvimos todo lo que es la, la actividad de aplicación, la extensión, chicos, acá está. Mencione cuatro manifestaciones culturales que se presenten en tu localidad o región. Si vives en Lima, si estás actualmente en Lima, menciona cuatro de Lima. Si estás de repente en Ayacucho, menciona cuatro de Ayacucho. Los que se presenten en tu región, ¿sí? ¿Consideras que en tu pueblo o ciudad se aprecian diferencias culturales entre las personas? De repente, pues, no, ahí en el lugar donde vives, a algunos les gusta, pues, no, la, la, lo que es el folclor, o de repente a otros les gusta la cumbia, o de repente unos hacen, pues, no, otra cosa. No, cómo se aprecian las diferencias culturales entre las personas en el lugar donde tú vives, ¿sí? Y después realicen un dibujo sobre una manifestación cultural que es ser presente en tu región, chicos, en tu región, ¿sí? Bien, la evaluación, como les menciono, acá está, cuatro preguntas, cinco puntos cada una. Ya saben, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿El dibujo se hace ahí mismo en la hoja o lo copia otra vuelta en el cuaderno? En el cuaderno. La extensión, chicos, la extensión, háganlo en el cuaderno. La aplicación, háganlo en la hoja, pero la extensión, escríbanlo en el cuaderno. ¿Puedo hacer lo que es de la actividad de extensión? Lo que dice, realice un dibujo sobre manifestación. ¿Lo tengo que dibujar o puede ser pegado también? No, chicos, dibujen. No importa si quieren dibujar algo y no les sale. No importa, chicos. Dibujen. Ya. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, eso ha sido, si no tienen alguna otra consulta, eso ha sido todo por la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, bien, chicos. Entonces, alístense para su siguiente clase. Ya nos vemos conmigo hasta el día lunes, ¿sí? Y que tengan muy bonito fin de semana, chicos. Mantengan. Ya no te preocupes, Samuel. Mantengan los protocolos de seguridad, chicos. Y, pues, los protocolos de prevención. Y, pues, nada. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense todos. Cuídense un montón y cuiden a sus papitos y a sus mamitas. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta lunes. Hasta lunes. Ya, no te preocupes. ¿Le envío mañana? ¿Bajará la nota? ¿Cómo, cómo? Dice la evaluación que se tiene que enviar a las seis de la tarde. Si no la envías ahora, la envío mañana. ¿Va a bajar la nota? Si envías mañana, tienes que enviar con una justificación, ¿no? Si tienes alguna justificación, envíalo el día de mañana. Sí, hay una diferencia de puntaje. Yo estoy considerando los que son puntuales porque una de nuestras normas es la puntualidad. Pero, si tienes algún inconveniente, házmelo saber y, pues, yo voy a considerar ello. ¿Sí? Ya. Ya, bien, chicos. Alístense para su siguiente clase. Nos vemos el día lunes. Chao, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego. Chao, chicos. Ya pueden ir saliendo. Hasta luego, profesor. Hasta luego.